Tiene que ver con un informe que se acaba de entregar en España, donde se establece que un alto porcentaje de personas han sufrido abusos sexuales en su infancia, quienes no los hemos sufrido de veras, nos hemos sentido agradecidos y alegres, y una buena parte de ellos han sido víctimas de la iglesia. Y entonces pasaron dos cosas. Primero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha seguido distinguiendo como una especie de hija de una noche loca entre Donald Trump, Milley y Georgia Meloni, dijo sobre los abusos en la iglesia que todas las instituciones cometen errores. La capacidad mental que se necesita para tomar a miles de niños, el número que tú quieras, el que se dio, que era de 400.000 en los últimos 40 o 50 años, o menos, da igual. Uno, que fuera, llamarlo un error, es blanquearlo, es quitarle todo lo que implica. Y siempre creo que cuando hablamos de... porque además la iglesia habla de abusos, no habla de violaciones a los niños, son violaciones, pero abuso suena más blanquito. Y como si le tocó la pierna, es un abuso sexual. No, no. Estamos hablando de agresiones sexuales en serio. 1. Al niño se le ha enseñado a tener confianza absoluta con el representante de Dios en la tierra. Sus padres le han enseñado que tenga absoluta confianza en el cura, en el fraile, en el confesor. Le han dicho que esa persona es toda buena porque es la voz de Dios en la tierra. La destrucción de esa confianza solamente es aterradora para un niño, sobre todo un niño muy pequeño. 2. La impotencia de ser sometido brutalmente por alguien más fuerte que tú. Sometido no en un juego de luchitas en el patio escolar. 3. Sometido para poderte atacar sexualmente. Y no una vez, sino en la mayoría de los casos repetidamente. Y finalmente amenazado con los peores castigos del mundo y del más allá. si denuncias lo que te ha ocurrido, lo que te está ocurriendo, lo que te viene ocurriendo durante X tiempo. Y luego, cuando eres una persona mayor y quieres denunciar, tienes que enfrentar el hecho de que serás atacado por la iglesia, por los creyentes, por aquellos que son aliados de los creyentes, como pasó en México, cuando se abrieron, se abrió por primera vez el melón de los abusos de Marcial Maciel y los legionarios de Cristo. Cuando les dicen no es para tanto, cuando les dicen igual no es cierto, cuando les dicen malinterpretaste lo que sentiste cuando eras niño. Todo eso que podemos leer en los libros que ya sean escritos sobre los abusos sexuales de la iglesia católica, sobre todo de la iglesia católica. Y llamarle eso un error exige una desvergüenza. Verdaderamente no. Y lo que dice Ayuso, pero lo que hay que tener en cuenta es que tienen misioneros y personas que ayudan y gente que está en las residencias de ancianos y profesores en las escuelas. Espera un segundo. Misioneros que te dan de comer si cantas una Ave María, si rezas una Ave María. Sopa si dices un Padre Nuestro, arroz si dices un credo y postres si hay una Ave María. Porque yo lo he visto. Gente en las residencias que abusa, golpea, denigra a los ancianos con enorme frecuencia escondida atrás de su hábito eclesiástico. Escuelas donde era costumbre golpear a los niños. Escuelas donde en algunos lugares, y el otro día que hablábamos de abusos infantiles, de abusos sí, de golpear a los niños para educarlos. Salieron, me han llegado montones de comentarios diciendo que sigue pasando en escuelas religiosas. Siguen golpeando a los niños. Esos maestros amantísimos. Así que no me vendas, Isabel Díaz Ayuso. Todo lo bueno que hace la iglesia, porque además hay que recordar que lo hace con el dinero de otros. Con el dinero de las limusnas y con el dinero que indebidamente todavía España le sigue entregando a la iglesia de los impuestos que pagamos todos nosotros para que puedan hacer el bien mientras comen gratis y encima abusan de los niños. Y nada más vergonzoso que al final, la conferencia episcopal dice que los datos de la encuesta están extrapolados para fingir que hay 400.000 porque son muchos menos. Y ese es el mismo cuento del holocausto. No murieron 6 millones de judíos. ¿Cuántos quieres? ¿2 millones? ¿Ya lo hace? Bueno. Si no hay 400.000 niños abusados, violados por sacerdotes de la iglesia católica, ¿10.000 ya te parece bien? ¿Ya te bajó de 400.000 a 10.000? ¿10.000 niños violados ya te parecen menos dolorosos? ¿1.000? ¿100? Lo único que no es doloroso es cero. Lo único que no sería doloroso es cero. Y de eso no puede presumir la iglesia católica. Y estamos con gobernantes que encubren esto. El tema de la iglesia católica. L CC por Antarctica Films Argentina